No te preocupes, todo estará bien. Le debo una, Bajar. Acaba de librarme de ella. Mira, hija, si quieres hablar sobre la decisión insensata que tomó mi hijo, es mejor que no pierdas tu tiempo, Bajar. Ya, siéntate. Quería hablar sobre eso, pero hay algo más importante. Hoy tuve una reunión con el señor Hamdula y el señor Uygar. Eso es bueno, querida. ¿Y supiste algo sobre las cuentas? No existe información sobre esas cuentas. El abuelo le dijo al señor Hamdula que mantuviera todo en secreto. No puedo creer que lo hiciera. Dilruba está controlando al abuelo. Tía, es incluso peor. El abuelo estaba hablando con el señor Uygar por teléfono. El abuelo cambió su testamento. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Estoy muy segura. Ay, no puedo creer lo que está pasando. Esa mujer es una hechicera. Tiene anulado al abuelo. ¿Ha planeado esto durante muchísimo tiempo? Por supuesto. El abuelo jamás haría una cosa así. ¿De qué se tratan esos cambios? No quise preguntar y tampoco creo que me hubieran dicho. No nos dará ninguna información a menos que el abuelo quiera. Mamá, ¿todavía sigues con el tema? No lo hagas más difícil. Se mudará en Estambul. Podrás ver a Benjamin cuando tú quieras. Luego hablaremos de ese problema. No podrás escaparte de mí. Ahora hablemos de otro tema. ¿Qué pasó ahora, mamá? Voy a ver a Malek. Primero cierra la puerta y siéntate. Por favor. Hijo, tu abuelo cambió su testamento. No te entiendo. ¿Qué problema hay? Ah, ¿cómo que qué problema hay? Abrió una cuenta privada para Dilruba, le compró una mansión y cambió su testamento. Esa bruja se aprovecha de tu abuelo. Mamá, detente. El abuelo no es un niño. Seguro sabe lo que hace. Corremos un grave riesgo. ¿Cuándo lo vas a entender, hijo? Esa mujer se va a llevar lo que tenemos y después nos va a echar a la calle. Por favor, ¿qué dices? Creo que es mejor que la escuchemos, Mehmet. Pasan cosas extrañas. Tenemos que esperar. Cuando llegue el abuelo, lo hablaremos, ¿sí? Buenas noches. Debo ir a ver a Chiquit. Hablamos luego, ¿sí? Está bien bajar. Tengo que hacer esto sola. No será la primera vez.